Para ayudar a combatir la corrupción, a combatir la perdición en que está todo Ibagué. Y pienso que con un buen candidato a la gobernación, a la alcantía, y yo como candidato a Consejo y bueno representante a la Asamblea de Ibagué, esto se puede lograr, al menos iniciar un principio de cero corrupción. No me interesan las riquezas materiales, no me interesan las pretensías, las importancias, lo que quiero es el beneficio de todos. Y quiero dar un ejemplo y una demostración de que sí se puede ser honesto, nítido, transparente, sin codicia, sin maldad y sin injusticia. No soy grosero porque entre otras cosas en mi discurso no utilizo las palabras más groseras como son las normales. No, lo demás es que soy bastante con palabras bruscas como decir pinocho, mascota, buitre, piraña, caníbal, pero no grosería. Eso es una mentira. Son opositores que lógicamente pertenecen al lado de la corrupción, de la delincuencia, de las falsas autoridades. Y lógicamente todos ellos van a estar en contra mía. Yo como concejal, primero que todo, si actualmente soy humilde, sencillo, noble, allá voy a ser súper humilde, súper noble. No me voy a olvidar de la gente, no le voy a negar el saludo. Pero sobre todo voy a estar allá adentro haciendo un control político de que todo sea correcto, no corrupto. Y de que allí se presentan verdaderamente proyectos de acuerdo para el beneficio de todos y no para unas pocas o minorías. Y también voy a estar muy pendiente de respaldar al alcalde que en el caso mío pues estoy apoyando al doctor Guillermo Alfonso Jaramillo. No para nada, mi identidad yo no la pierdo. Mi cabello largo, mi barba, mi bigote, mi chacleta, mi ropa sencilla jamás voy a perder mi identidad. Es más, el pueblo me va a dar el voto y con la bendición de Dios voy a ser próximo concejal de Ibagué. Pero voy a seguir en la misma identidad que tengo. Sería ilógico que llegara allá y me vestiera de paño, de corbata, con perfumes finos y zapatos. No, 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 yo sigo siguiendo en mi guayante, por el contrario, más noble, más sencillo, más debajo, tentándome en los andenes, soy de la barra y planchada. Tengo estudios, terminé de bachillerato y tengo algo de universidad, pero la verdad solamente tuve unos comienzos, unos principios. Pero conozco mucho de la vida, mi especialidad son derechos humanos, todo lo que tenga que ver con lo espiritual y todo lo que tenga que ver con el trabajo social. Exageradamente los tengo castigados. Lástima que hace cuatro años no me dieron la oportunidad, porque hace ocho años cuando tuve la oportunidad, sin darle un peso a nadie, tuve más de 600 votos. Y para esta época, ya para este año 2015, tengo más que los suficientes votos de carne y hueso que son los que necesitamos. No un poco de votos imaginarios, no. La gente está soñando, viviendo al renegado en unas sesiones contundentes, de frente, decente, decente. Porque es que levantar la voz o mover los brazos o de pronto decir algunas palabras que aparentemente son ofensivas. Eso no es grosería, eso es ser uno sincero, frentero. Eso es no ser uno hipócrita, no ser uno falso. Tengo que sacar mínimo de dos mil para arriba. Mínimo. Es más, no solamente espero a colocar mis votos para salir del ejido concejal, sino además a colocar unos votos adicionales para reforzar la lista, porque es muy bien sabido lo de la cifra repartidora y lo del plural. Compito con todos, amigo. A mí no me da temor porque me siento seguro. No entiendo por qué Linda Perdimos y William Risas, ellos dos, son como temerosos de que hayan algunos candidatos que aparentemente les pueden ganar. No, yo no soy ganador, no soy autosuficiente ni me considero prepotente, no. Tengo simplemente un derecho a competir en un derecho de igualdad.